20 pipas con más de 50 mililitros de agua se encuentran abasteciendo a la planta potabilizadora para poder distribuirla por las colonias del municipio de Allende, Nuevo León. Por el momento, la calle Morelo Sur se encuentra cerrada a partir de su cruce con la calle Modesto Arriola, esto debido a la larga fila de unidades que ahí se encuentran. Las pipas enviadas por el gobierno estatal se unen a los empresarios que desde el comienzo de la problemática han apoyado y trabajado en coordinación con el municipio para llevar agua a las familias afectadas. Este apoyo se hizo posible tras las gestiones de la alcaldesa Patricia Salazar solicitadas al gobierno del estado. Aún así, el municipio continúa abasteciendo de agua a las colonias sin suministro a través de pipas y cisternas instaladas en puntos específicos. Gracias por ver el video.